¡Ejé! ¡Ejé! ¡Cumbia colombiana! ¡Mamadrita! ¡Este es Jorge Mesa para los ovideros del mundo! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Este diciembre voy a cantar! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Este diciembre voy a cantar! Patrona del mexicano y del pueblo general Cantemos en este día, en esta fecha especial ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡Este diciembre voy a cantar! ¡Este diciembre voy a cantar! ¡Este diciembre voy a cantar! ¡Que nací a mi alma! ¡Este diciembre voy a cantar! Y ahora lo que viene es fuero, fuero Un poquito de acordeo, para que Panchito lo goce ¿Y qué te vale, Lupe? Hoy te vengo a venerar Eres tu juanquilla, te venimos a cantar ¿Y qué te vale, Lupe? Hoy te vengo a venerar Eres tu juanquilla, te venimos a cantar ¿Y qué te vale, Lupe? Hoy te vengo a venerar